Vamos a jugar con vos también al Diccionario Personal y hoy el Diccionario Personal es de... ¡Hola! Hola, sí, soy... ¿Quién habla? Sebastián. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bien. ¿De dónde sos, Sebastián? De Bursaco. ¿Y cuántos años tenés? Once. Bien, ¿y con quién estás al lado? Con mi mamá, con mi papá y con mi hermanito. Muy bien. Bueno, está la familia unida que te va a escuchar y a ver jugar el Diccionario Personal de Sebas. Tenés un minuto en total de tiempo. El récord lo hizo Mati Carpintero la semana pasada con 13 palabras correctas. Te doy una pista. Nomás termino de decir la palabra. Hay palabras como claves que son objeto, alimento, prenda. ¿No? Enseguida sustantivo, correcto y ahí empezás a definir la palabra. Definiciones. Yo voy a ser el juez. Yo voy a decir si es correcto o es incorrecto. Si vale o no vale. Cuidado que Nazareno está reexigente últimamente. ¿Está bien? No, no valió. No, pero fue una conversación entre Sebas y yo. Amarilla. ¿Por qué? ¿Por qué amarilla? No te digo que está como exigente últimamente. Bueno, tenemos el reloj en pantalla. Sebas, ¿estás preparado, listo, atento? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, muy bien. La primera palabra es leche. Lácteo con el que desayunamos. Bien. Canción. Melodía con el que naces bailar. Bien. Frío. ¿Eh? Frío. No entiendo. Frío. ¿Qué frío? Frío. Ah, tenemos que usar cambera para lo tener. Está bien. Vaca. Hace mu. Animal que hace mu. Perfecto. Batata. ¿Eh? Batata. Ah, batata. Siempre tomamos para la comida que tomamos en el buchero. Bueno, está bien. Sartén. Sartén para cocinar huevo frito. Bien. Vamos a verla. Caramelo. Vamos. Dulce, muy rico. ¿Qué más? Dulce, muy rico. ¿Qué compro en dónde? Que hace mal los dientes. Está bien. Blanco. Un color, un papel. ¿Qué es el color? No, no, Blanco no fue. Sebas, estuvo dificilísimo esto. Debo reconocer que las palabras no eran tan simples como otras. Pero, ¿qué onda hicimos? Siete. Siete, Sebas. No llegábamos al récord de caja robante. Yeso, está muy deprimido al respecto. Yeso, yeso, no te detinas. Está justo, justo, viste acá lo tapa el cartelito. Vamos a tratar de correr el cartelito. El zócalo, ahí está. Mirá lo que es, yeso. Está muy deprimido y se dijo, ya está, no quiero jugar más. Me tiró y no le cae. Mirá lo que es. No, yeso, que estás deprimido. Momento, vamos a... Sebas, ¿querés que yo lo haga pum para arriba al perro? Sí. Mirá, yeso, vamos a pasear, vamos a pasear, dale. Ahí está, ahí está. Ay, pero es un embaucador. Ahí está, muy bien. Bueno, Sebas, escúchame. No importa, estuviste bien. En algunas había que ampliar información en otras, pero volví a llamar y volví a jugar con nosotros para así podemos superarnos, ¿vale? Lep, ¿escuchaste la consigna del día de hoy? Sí. ¿Y vos a quién, a qué personaje histórico le escribirías una canción y cómo se llamaría el tema? A Belgrano le escribiría una canción que se llama Belgrano y los colores de mi bandera. Belgrano y los colores de mi bandera. Grande Belgrano por crear estos colores. Gracias al cielo que te dieron la inspiración y vos la agarraste y la pusiste en un papel. Había muchas palabras para decir con Sion, como canción, emoción, pasión. A ver, a ver. Y vos, papel. ¿Por qué la rima siempre tiene que ir a eso? Yo a veces... La rima es simpática. En una canción la rima queda bien. Sebastián, ¿vos qué pensás? ¿Que la rima tiene que terminar siempre redonda o que puede tener un vuelco poético? Puede tener un vuelco poético. Muy bien, es verdad. Hay canciones que lo tienen, es verdad. Bueno, Sebas, te mandamos un beso muy grande. ¿Te animás a conducir Caja Rodante un rato? Bueno. Bueno, dale vos el pase a Federico, que parece que tiene un instrumento, ahí lo estoy viendo de reojo. Dale vos el pase como quieras. Bueno, con ustedes el mejor, el inigualable, Nazareno. ¡Digo la rima! Muchas gracias. Muchas gracias.